Amigas, amigos, les presento a una tortuga, un pulmón de perro, un corazón de cerdo. Vamos a estar hablando de la conservación de especímenes biológicos en este programa. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Comenzamos. Plastinación animal. En el estudio Samuel Villagómez de Biopreservación nos hablará de este tema. Llega a su fin. Investigadores de Estados Unidos descubren el enigma de las palomas mensajeras. Altos niveles de contaminación. En el Estado de México exigen el cierre del relleno sanitario de Tecámac. Máquina traga PET. En Japón contribuyen con el medio ambiente. Regalan aire puro. En China la contaminación sigue en aumento. Seguro ya los dejé picado y si no, háblenle a toda la familia para que vean los órganos de estos animales que les vamos a presentar. Pero primero, tremendo susto que se llevó esta persona que practicaba stand-up paddle, una especie de tabla de surf más larga de lo normal y un remo que ayuda al deportista a deslizarse sobre el agua cuando de pronto algo pues se movió tirándolo al mar. Si observan con detalle podrán ver que no fue solo uno sino varios manatíes quienes se movieron rápidamente al sentir la presencia del hombre. Y pues por desgracia le metió este susto a mi compadre que cayó al agua. Bueno, está con nosotros Samuel Villagómez, médico veterinario zootecnista de biopreservación. Muchas gracias por compartir con nosotros este conocimiento y traernos estos ejemplares. Es un corazón de cerdo, ¿no? Así es. Cuéntenos, ¿cuál es la técnica? ¿En qué consiste? La técnica de plastinación consiste en sacar los líquidos intracelulares, los lípidos y ser sustituidos por un polímero de resina, el cual le va a dar una dureza y una durabilidad por muchos años. En esta técnica de la plastinación, o sea, lo podemos tocar y no te da ni siquiera asquito resistente. No tienes una sensación desagradable al tacto, no va a irritar las mucosas como los órganos tradicionales que están en formol, que sí te van a causar un desagrado, ¿no? Además el impacto es diferente. Puedes manejarlo con jóvenes, con niños, sin que les cause un desagrado. Y tenemos de todo. Por acá hay un pulmón. Un pulmón. De un perro. De un perro, con la técnica de represión de silicón. Es diferente. Claro. Aquí se va a ejemplificar el paso y la cantidad de oxígeno que se encuentra adentro del pulmón. Es este que tenemos por acá. Exactamente. Y tenemos otras técnicas. Tenemos la técnica de esqueletopexia, que es la tortuga, donde estamos viendo todas sus estructuras esqueléticas óseas. Tenemos los huesos internos del oído de un león. Tenemos los cráneos de murciélagos. Son diminutos. ¿Incluso tienen parte de la dentadura o ya estoy viendo? Tienen toda su dentadura. Me di la oportunidad de tener desarticulada una mandíbula con su cráneo, un cráneo normal con su mordedura normal y uno donde tengo abierta la mandíbula y el cráneo, ¿no? Para que vean su dentición que poseen estos animales. Tenemos también la represión de silicón. Sí, que es el pulmón. Y la diafanización. La diafanización. La diafanización es tenemos el ratón y el gazápodo que tenemos ahí en esta representación. ¿Qué es lo que vamos a ejemplificar con la diafanización? Vamos a colorear todo lo que contenga calcio. Todos los músculos van a ser translúcidos y así podemos ver y estudiar el desarrollo embriológico en los animales. Justamente para conocer ese desarrollo, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Claro. Vaya. Les voy a platicar de Xiao Li Wu, este cachorro de panda que nació el pasado mes de agosto del 2012, por supuesto, en el Zoológico de San Diego y se encuentra en perfecto estado de salud y cada día está muchísimo más fuerte. Vamos a comenzarlo. Con cinco meses de edad, el pequeño panda se sometió a un examen médico en el cual los veterinarios del parque pudieron comprobar que es un cachorro saludable con un peso de 8 kilos 800 gramos y un tamaño de 88 centímetros de longitud. Para su tamaño es muy fuerte, sus miembros traseros son aún delgados, pero poco a poco comienzan a tomar forma. Para poder subir a cualquier lugar sin problemas, es un animal juguetón y eso muestra su estado de salud. Los veterinarios realizaron un examen completo al animal. Comprobaron el estado de sus dientes, ojos, corazón, pulmones y como todos los pequeños, es inquieto y difícilmente permanece en un solo lugar por mucho tiempo. El panda gigante se encuentra en peligro de extinción y el Zoológico de San Diego forma parte del Programa Mundial de Conservación y Reproducción de esta especie. Los parques que forman parte de este proyecto reciben en préstamo a los pandas, hasta que los animales cuentan con la edad para valerse por sí mismos y entonces son devueltos a China, donde son liberados en su hábitat natural. TBCN, Lucio García Estrada. Seguimos platicando sobre plastinación. Cuéntanos, ¿para qué sirve toda esta técnica? Bueno, esa técnica de plastinación sirve para poder manipular los especímenes biológicos y humanos para la enseñanza a través de experiencias. Se pretenden hacer en México modelos anatómicos para hacer estudios, para los abordajes quirúrgicos, para no tener que sacrificar animales en exceso por las protectoras. Porque de hecho estos ejemplares no fueron asesinados. No, tenemos ese corazón que es plastinado que lo compramos en un mercado, ¿sí? Tú lo consigues y lo puedes ya darle un realce y puedes estudiar perfectamente bien sus estructuras, ¿no? Y si alguien quiere donar los restos de sus animales, ¿lo pueden hacer? Claro, se meten a nuestra página de biopreservación. ¿Cuál es? Y con mucho gusto, biopreservacion.com.mx Así como la tortuga que tiene en la mano. Sí, esta tortuga murió por un ataque bacteriano y, bueno, se tuvo que sacrificar, ¿no? Todos los animales que nosotros manejamos son donaciones. Entonces, ¿sirve obviamente en la academia, en la cátedra de muchos especialistas o en su caso, por ejemplo, que dan talleres? Sí, nosotros damos cursos o estancias académicas donde podemos enseñar cada una de las técnicas, ¿sí? Los llevamos de la mano desde la obtención de un órgano hasta su exhibición. ¿En qué países existe esta técnica? Este, hay más de 200 institutos o universidades en el mundo que manejan estas técnicas. La más importante está en Alemania, en Murcia, en Tennessee y en México también. Pero en México hay pocos especialistas, supongo. Muy pocos, muy pocos hay, la verdad. Bueno, vamos a seguir con la información, con las noticias y ahorita seguimos platicando con usted, no se nos vaya. Fíjense que hasta hoy no se sabía por qué las palomas se perdían en el Triángulo de las Bermudas, pero al parecer ya se resolvió este enigma. Durante años los científicos se han preguntado el motivo por el que las palomas mensajeras, conocidas por ser excelentes navegantes por naturaleza, se pierden cuando las sueltan desde una ubicación específica de Nueva York. Tras años de investigación, el nuevo estudio publicado en la revista Journal of Experimental Biology parece haber hallado la respuesta. Las palomas utilizan sonidos de baja frecuencia para encontrar su camino. Sin embargo, desde el punto de ubicación en cuestión, no alcanzan a captar el ruido. Y es que el autor principal del estudio, el Dr. Jonathan Hanström, del Servicio Geológico de Estados Unidos, explicó que las aves crean mapas acústicos de su entorno, y debido a los cambios atmosféricos, los sonidos de las zonas en estudio se llegan a perder. El misterio de las palomas perdidas comenzó en la década de 1960. El profesor Bill Keaton, de la Universidad de Cornell, intentaba comprender la capacidad que tienen las aves de regresar a su casa desde lugares en los que nunca habían estado. Como parte de su experimento, Keaton soltó las aves por todo el estado de Nueva York, y para su sorpresa, descubrió que cada vez que liberaba a las palomas en Jersey Hill, cerca de Ítaca, se desorientaban por completo y volaban sin rumbo. Esto sucedió una y otra vez, excepto en una ocasión, el 13 de agosto de 1969, cuando las palomas lograron encontrar el rumbo y volaron de vuelta a su palomar. Con base en lo anterior es que en la reciente publicación se asegura que las palomas mensajeras seguían con los sonidos, pero al haber ciertas interferencias que tienen que ver con el clima, las aves se pierden. Como siempre pasa, un grupo de investigadores cree que se trata de una teoría controvertida y sostiene que hay mucho debate acerca de la manera en que se orientan las palomas. Pero lo que no se puede negar es que la propuesta del Dr. Jonathan Hanstrup es innovadora. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Estamos platicando de la conservación de especímenes y se pueden exhibir todos estos órganos también en museos, en exposiciones, o sea, más allá de la cátedra, para los estudiantes de veterinaria, medicina, etcétera, también se puede utilizar en exposiciones porque obviamente es una experiencia más limpia, más agradable, incluso para la vista y el olfato. Déjame comentarte, tenemos el privilegio de participar en una exposición que está en el estado Zacatecas que se llama Bioartesanía, en el cual nos invitaron para participar y estamos exhibiendo 25 piezas museográficas nuestras, en la cual yo estoy permitiendo que toquen las piezas museográficas, las que están plastinadas. Tenemos un caimán, tenemos una tortuga japonesa, tenemos una víbora de cascabel y una culebra ratonera, en la cual me han manifestado que la sensación de los niños, el tocar las escamas de estas diferentes especies, es extraordinario. ¿La técnica le permite respetar la delgadeza o la parte gruesa, por ejemplo, de cada órgano? De hecho, no hay una modificación en su estructura anatómica, ¿no? Las piezas pueden tener cierta flexibilidad, ¿sí? Su durabilidad es inmensa y aparte su mantenimiento es mínimo, ¿sí? ¿Se le mueve la cabeza? Este, sí, bueno, un poquito, pero más que nada son los miembros torácicos, los miembros pélvicos, que sí tienen cierta flexibilidad. Para los niños es mucho más interesante. Claro, porque hay muchos niños que tienen miedo a los animales, ¿no?, al tocarlos. Pero ya cuando les pones una pieza plastinada, tienen otra impresión, se llevan otro conocimiento, su chip lo podemos cambiar, ¿no? Es lo que pretendemos nosotros, cambiar la visión de la anatomía. ¿Cuál es la técnica de la plastinación? La técnica de plastinación consiste más que nada en preservar los especímenes a largo plazo, ¿sí? En el cual no puedan sacar sustancias desagradables ni al tacto, ni a las mucosas, las irrite por los formaldehidos. Aquí va a ser un intercambio a través de la acetona por unos polímeros de resina que van a ser impregnados con baja presión. ¿Cuáles son los pasos? ¿Primero se muere el animal? Primero es la colecta, que es lo más importante, ¿no? Hacer una buena colecta, hacer una buena disección de lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? No es plastinar por plastinar. Queremos darles el conocimiento más puro hacia la gente, ¿no? Se fijan las piezas, se meten a un proceso de deshidratación con la acetona pura, pasan a un proceso de impregnación forzada, donde va a haber este intercambio de la acetona por los polímeros de resina, y después viene la fase de curado. Vamos a hacer ahí una pequeña pausa para llegar a la información y ahorita regresamos con más detalles. Claro. Vecinos de Lomas de Tecámac, esto en el Estado de México, exigen el retiro de un relleno sanitario localizado en ese municipio por no cumplir con ninguna normatividad y afectar a más de 40.000 familias. Vecinos de Lomas de Tecámac se manifestaron esta tarde frente a Palacio de Gobierno para exigir el retiro de un relleno sanitario ubicado a 5 metros de sus unidades habitacionales por no cumplir con ninguna normatividad ambiental. No ha cumplido en cada uno de los puntos en los que acordó con las autoridades cuando se fue porque tiene una autorización condicionada a la cual no ha cumplido y sin embargo se atreve desde el día lunes a estar recibiendo basura del Distrito Federal. Los afectados informaron que este relleno sanitario opera desde hace 10 años sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Denunciaron que hasta el momento ninguno de los vecinos puede conectarse al drenaje por el nivel de contaminación que presenta. Estamos entre moscas, perros, muertos, ratas, desechos de los hospitales que van y tiran así, tiran a cielo abierto. El pasado 24 de octubre los vecinos recibieron un documento por parte de la subdirectora de verificación, Nidia Restapcarreto, en donde les informa que este relleno sanitario no contamina. Los vecinos informaron que cerca de 40.000 familias se encuentran afectadas por este relleno sanitario, e incluso señalaron que algunos pobladores registran infecciones en la piel. Los afectados exigen al gobernador del Estado de México de una explicación de la existencia de este relleno sanitario que afecta no solo a habitantes de Tecámac, sino también de Catepec. Griselda Lozada, Meganoticias. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Beth Murillo Basurto opina que desafortunadamente hay gobiernos que celebran la crueldad hacia los animales, como ejemplo el Estado de Aguascalientes, que pretende que la tauromaquia sea considerada patrimonio cultural del Estado. Muchas gracias, Beth, por esta opinión. También mandamos un saludo a Ilsel Loera, Roberto Topelius, María Eugenia González, Oliva Hernández, Karen Hernández y Ángeles Uriarte. Y si tienen algún despistado conocido que todavía no sea parte activa de esta red, ¿qué están esperando? Por favor, díganles que se comunican al Facebook, a Twitter, y en ambas estoy como Yoli Ramírez. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes con mucha más información. Por favor, no le cambien. Ya volvemos. A continuación, Samuel Villagómez seguirá platicando de las técnicas de preservación. En Tecámac ya no quieren seguir oliendo a basura. Y en China ya se regala aire puro. El futuro no podemos saberlo, pero sí podemos conocer qué dicen los astros acerca de cómo debemos enfrentar nuestro presente para construir un mejor futuro. Y los que tengan muchos planetas en la casa, la casa dos es las finanzas, ahí está el dinero. En este caso, para esta semana, tenemos a Marte, el movimiento, finanzas, los Ares y demás. Porque tú eres parte del universo. Con plot, enemigos ocultos, o conspiraciones o concurraciones, que no sabemos, en las relaciones del trabajo. Acércate a él, las 12 casas, con Víctor Segarpa, lunes a viernes 11 horas, y su repetición a las 20 horas. Todas las emociones, TBC, se siente. Desde hoy será el ángel del amor, Hans Rafael, número 203, sillón 664-4980. Oye, ¿quién eres tú? Soy un ángel, y tengo que hacer que tu padre se enamore cuanto antes. ¿Ya tengo una nueva, mamá? Me echa a perder. ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ya no tengo las llaves! ¡Ah! ¡Ah, no! Videoclub Gourmet presenta Un Amor Celestial Martes, 14.30 horas Y su repetición, a las 22.30 horas En febrero, Cableguía trae para ti los Academy Awards por TNT Te presentamos a tu nuevo terapeuta de cabecera Mario Gueda, estrena programa en TBC Edurne nos comparte lo que se escucha en la Ciudad de México con Playlist Una producción original de TBC Networks Cableguía de febrero La mejor forma de ver televisión por cable Rico, sano y sin complicaciones Así es cocinar con Dore Y ustedes pueden darle el color que quieran al caramelo Puede ser más oscuro, puede ser más clarito Sazonable, lunes a viernes 10 horas Y su repetición a las 16.30 horas Todas las emociones TBC Se siente Gracias por seguir con nosotros Y también lo pueden presentar de esta manera Como la tortuga Claro Sí, siempre y cuando tengamos su contenedor para que pueda descansar ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dependiendo del especimen se cobra por gramo Este... No te puedo dar un precio en sí Porque nosotros queremos hacer la difusión del conocimiento ¿No? Entonces hay gente que se interesa Y hacemos también donación de material biológico ¿No? ¿Y cuáles son los pasos de la esqueletopexia? La esqueletopexia Tenemos un especimen que ha sido seleccionado Se viene una disección burda para quitar todas las masas musculares Dejar solamente los huesos Se pasa un proceso de ebullición ¿Sí? Termina este proceso de ebullición Viene su limpieza individual de cada uno de los huesos Se viene a un segundo plano de ebullición Se retiran, se lavan Se dejan a la resolana para secar Y viene el armado ¿Y la represión de silicón? La represión de silicón Es esta, ¿no? Agarramos un pulmón Se tiene que lavar aproximadamente 50 veces Para poder sacar todos los coágulos La sangre que se encuentra dentro del espacio de los pulmones Posteriormente se inyecta silicón Con mucho cuidado y dando un masaje Para que se pueda recorrer hasta las partes más profundas ¿Y la diafanización? La diafanización consiste en quitar piel Quitar a través de una incisión inguinal Todos los órganos internos Se mete alcohol Un lapso de 7 a 10 días Pasa 24 horas en agua Y después viene el proceso de la tinción Este nos puede abarcar una semana Y posteriormente entra a los baños con glicerina De poco a graduación Hasta el 100% de glicerina Y viene su montaje ¿Groso modo cuánto tiempo se lleva este proceso? Dependiendo de la técnica En lo que es la diafanización Nos podemos llevar un mes En plastinación de 90 a 100 días En la represión nos podemos llevar una semana En esqueletopexia Dependiendo la complejidad del especímen ¿Pero cuánto llega a durar? La plastinación Hay piezas plastinadas con más de 50 años Y se calcula una duración de 500 años Aproximadamente Ay hijos Doctora acompáñenme a decir esta información Y ahorita regresamos con más detalles Fíjense que en Japón El gobierno colocó en toda la red del metro Unas máquinas que contribuyen al cuidado del medio ambiente De una forma bastante peculiar Chequense esta maquinita Traga monedas Solo que estas funcionan de una manera diferente Los usuarios depositan botellas de PET Debe insertar su tarjeta del metro Y automáticamente su crédito aumenta Dependiendo del tamaño del envase Aquí la verdad es que sería un hitazo Excepto porque los mexicanos nos gusta tirar la basura en la calle Aunque haya botes De esta forma se busca incentivar a la población Para que se acerque a la cultura del reciclaje Aunque cabe decir que Japón es uno de los países más contaminantes Vamos a seguir con esta entrevista maestro Le preguntaba ¿Quién los compra? En el mundo, a nivel mundial Las universidades, las escuelas Más que nada particulares Museos Aquí se hace Que sería muy bueno Que también los zoológicos hicieran sus salas temáticas No solamente para que la gente vea los animales en su medio ambiente Sino que también tengan otro enfoque de sus estructuras internas ¿Ustedes también les ha ayudado esta técnica para Por ejemplo, si se encuentran algún tumor Algún tipo de enfermedad ¿De alguna manera revisar los órganos y compartir esta experiencia y este conocimiento? Claro Los hallazgos patológicos que encuentran los médicos Tanto inhumano como veterinarios Se pueden dignificar con diferentes técnicas Dependiendo de lo que queramos trabajar Y tienen una pieza que es un tesoro para la docencia Para que muchos investigadores puedan ver exactamente lo mismo Y tengan una homogenización del conocimiento Y en humanos, ¿qué han hecho? Con órganos humanos Estamos en pláticas con la facultad de medicina Para poder hacer innovaciones en modelos en humanos ¿Qué órganos podrían ser? Desde el corazón hasta un humano ¿Hay algún órgano que no se pueda trabajar con ninguna de estas técnicas? ¿Yo que sepa, no? No Depende de la pericia del técnico Y a nivel, por ejemplo, de virus y bacterias ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo podrían ayudar? Pues más que nada ejemplificar el daño patológico en el órgano blanco Oiga, y por ejemplo, las experiencias que he tenido ¿Cuál ha sido el órgano que más le haya complicado? ¿Se ha llevado un susto? ¿Le haya dado risa? No sé, ¿como médico veterinario? Es algo muy particular Cada pieza es única, irrepetible Y cada pieza me ha dejado una experiencia diferente ¿Para qué lo que importa es el morbo? Cuéntanos una experiencia No podría decir ¿Se requiere de alguna habilidad especial? Por ejemplo, yo tengo pulso de maraquero Con un pulmón, pues estoy frita Se necesita más que nada Pasión Pasión para hacer todo esto Es una aventura extraordinaria Cada pieza te da su forma en que puede ser exhibida No es lo que yo quiera Si no ves la misma pieza Los mismos especímenes te dicen en qué posición estás Para llegar a ser como usted Aunque suene chistoso Cuando se acercan los estudiantes Principalmente tienen que ser egresados O con un perfil ¿De qué tipo? No, simplemente ganas de aprender De conservar De darle una dignificación a los especímenes biológicos ¿Por qué es tan importante este término de dignificación? Hemos aprendido tantas cosas de la naturaleza Y nos han mantenido con vida Tanto los animales como los vegetales Que a veces no les damos su valor Muchas piezas tienen en escuelas En frascos De hace muchos años Y que están todos torcidos Mal acomodados Y si nosotros esos mismos ejemplares Los ponemos en unos exhibidores adecuados ¿Sí? Vamos a poder dignificar Tanto el especímenes Como el conocimiento Y el interés por los estudiantes Por aprender algo más Oiga, y si por ejemplo Algún amante de su mascota Quiere plastificar su animal Pueden tener contacto con nosotros En nuestra página ¿Ya lo han hecho? En México Hay muy poca difusión de todo esto De hecho me he enfrentado Con escuelas Y con museos Y universidades Que limitan todo esto Bueno, vamos con la información Y ahorita regresamos Con el médico veterinario Para seguir platicando De estas técnicas Fíjense que en la ciudad de Beijing Regalan latas de aire puro Porque está súper asqueroso Necesitan sobrevivir La grave contaminación Que vive China Fue aprovechada Por el multimillonario Chen Guanbiao Quien sale a las calles de Beijing Para regalar aire limpio Enlatado Por increíble que parezca En el futuro Estas latas Serán vendidas En 80 centavos de dólar Unos 10 pesos mexicanos Vendo latas de aire Para recordarle al mundo Que debemos de cuidar El medio ambiente Esto es exagerado Pero si no comenzamos A cuidar el aire En 10 años Nuestros descendientes Usarán máscaras de gas Chen Quien hizo su fortuna En el negocio Del reciclaje Asegura que el aire Es capturado En una zona no contaminada De la provincia de Shanxi Mientras las personas bailan Sus críticos señalan Que sus acrobacias públicas Son una descarada autopromoción Ya que las latas Llevan su nombre y rostro No lo hago por fama O beneficio personal Solo utilizo los años Que me quedan Para concientizar a las personas Que protejan el medio ambiente A que sean buenas personas Con buen corazón Para algunos sonrientes Pero asfixiados Habitantes de Beijing La idea les parece buena El aire de Beijing Necesita mejorar Pensé que era Una buena medida Y no me imaginé Que fuera aire fresco Es genial Espero que la gente Utilice menos combustible Para mejorar el aire Que tenemos El empresario De 44 años de edad Cuya fortuna Se estima En 740 millones De dólares Dice que cuando muera Dejará toda su fortuna A la caridad Para TBCN Alberto Cano ¿Cuál es la diferencia Cuando mandamos disecar? En que La técnica Es la taxidermia Y la taxidermia Te va A conservar El exterior Del animal ¿Sí? Y con El contrario Con la plastinación Que plastinamos todo A nivel intracelular Todo está plastinado Solo para repetir ¿Hay alguna escuela Donde ya estén Utilizando estos Estos materiales Estos órganos? Este Tengo el honor Hacemos de trabajar En la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 En la Saludos Saludos El señor Ramundo Mi director Este Tenemos un laboratorio De plastinación Y ahí estoy trabajando Todo esto ¿No? Tenemos una afluencia De alumnos Muy importante También saludos A los alumnos Muchísimas gracias Samuel Villagómez Médico veterinario Zotecnista De biopreservación Gracias Es un placer Y bueno Ahí tuvieron en pantalla Las direcciones electrónicas Para comunicarse con él Espero que les haya gustado Este programa Y si no Háganmelo saber A través de las redes sociales Nos vemos la próxima Pásenla muy bien ¡Suscríbete!